¡Aufician este programa Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Más Fren! Pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Morel Bullies. La confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, mucho gusto. Bueno, nosotros dispuestos a entregarles más historias de campeones. La que nos proponemos en este momento se remite al día 6 de agosto de 1989. El autódromo no existía para el turismo de carretera por aquellos años. Eran muy pocas las competencias, pero sí los semipermanentes. En este caso, el semipermanente de La Plata, donde se corría asiduamente. Y acá el 6 de agosto de 1989, con el Chevrolet, el querido y recordado Roberto José Mouras, el toro de Carlos Casares, hacía suya la victoria. Fue un único triunfo de Roberto Mouras en el año 89. La mañana temprano, hermoso día, se notaba para este turismo de carretera que había convocado 20.000 espectadores. Nuestro compañero Andrés Galazo, haciendo una nota para Radio El Mundo con Oscar Aventín. Tito del Conte, Pedro Suárez. El de Ensenada, Héctor Pachalat, se trabaja en carburación. Y ahí está, el vasco de Pilar, Jorge Ollanar. Y este es Eduardo Rodríguez Canedo. Otro platense, Clemar Firpo. Carlos Justosi. Emilio Salvador Satriano. Osvaldo Cocho López. Néstor Apela, querido amigo de la ciudad de Lobos. Roberto Tito Urreta Vizcaya. Johnny de Benedictis, que hoy condujo el Falcon de Baraco y que en la próxima del TC posiblemente aliste su nuevo auto, que también es un Falcon. Roberto Caparello. Eduardo Lalo Ramos, gran piloto, ya una auténtica revelación. ¡Vasté el projectil! ¡Vasté el application! ¡Vasté elrzymble! ¡Vasté el título de池, juezlo! ¡Vasté el título! ¡Vasté el título de Faris